Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, lo último de Porsche es este configurador que es para sus relojes y bueno, ya se puede personalizar un reloj bajo el sello de Porsche con tan solo un par de clics y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, a la hora de comprar un determinado coche son muchos los que hacen uso del configurador ofrecido por el propio fabricante automovilístico en su sitio web una herramienta que permite previsualizar las diferentes opciones disponibles en la pantalla del computador, tablet o teléfono móvil ahora, la alemana Porsche quiso ir un paso más allá al ofrecer este instrumento para dos de sus modelos más pequeños los cuales no están alimentados por un montón de combustión y tampoco llevan ruedas bueno, se dice esto ya que Porsche Design ha lanzado un configurador que le va a permitir al usuario personalizar dos relojes disponibles con el sello de la compañía automotriz alemana, uno más básico y el otro inspirado en el 911 GT3 todas las opciones de configuración disponibles se derivan del mencionado modelo 911 mientras que el uso de titanio es un tributo a la construcción ligera del icónico vehículo deportivo alemán con una serie de colores disponibles inspirada en los tonos interior y exteriores de este vehículo aparte de eso, los rotores están basados en los diseños de las llantas del modelo 911 el configurador de relojes no solamente permite personalizar el reloj en sí sino que también afecta a la caja de transmisión y a la correa con un grabador personal que no pasa a ser percibido esta herramienta digital toma como base el Porsche Design Chrono Timer Serie 1 fabricado en la mismísima factoría de relojes que tiene la marca alemana en Suiza de acuerdo con los principios de producción y la calidad típica del fabricante automotriz en total el configurador pone a disposición del usuario nada menos que 1,5 millones de posibilidades por lo que habrá que tomarse su tiempo para diseñar el reloj al gusto de cualquiera bueno, una vez que se completa la configuración el usuario va a recibir un código único que tendrá que enviar a cualquier concesionario Porsche autorizado o tienda minorista Porsche Design para solicitar su reloj personalizado este se fabricará a mano de acuerdo con las especificaciones elegidas y el tiempo de espera podrá alcanzar 12 semanas en cuanto a los precios la opción más asequible parte de los 5.150 dólares mientras que el reloj inspirado en el 911 GT3 aumenta el valor hasta los 8.100 y eso sí sin contar la cantidad de opciones disponibles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y eso sí sin contar la cantidad de opciones